La semana pasada hicimos la segunda entrega de esta cogestión por 347 viviendas. Hicimos la primera cuando nos visitó el presidente, que fue la más grande del país, con 204 viviendas. Ahora se hizo un nuevo corte, un nuevo análisis de carpetas, así que pudimos entregar 53 viviendas más y 16 créditos casa propia, todos ellos inscriptos en lo que fue la operación de la cancha 4 durante el año pasado. ¿En el caso de las viviendas, dónde están ubicadas? Son todas las que corresponden al monte Gallinero, a las que están sobre Hipólito Yrigoyen, al lado del monte Gallinero, y ahí estamos finalizando lo que es este segundo convenio de cogestión. Nos quedan por delante algunas viviendas más, que todavía hay carpetas en análisis, que creemos que en el transcurrir de los próximos meses se van a ir entregando las pendientes. En el caso de los terrenos, ¿dónde estarían? Los 16 créditos de casa propia, hay 9 de ellos que son de la Organización General San Martín, el resto son de distintos sectores de la ciudad, así que seguimos avanzando, seguimos con la ventanilla única de inscripción acá en la municipalidad, todos los días en horario libre de 9 a 15, así que estamos en las últimas instancias de inscripción de estos créditos de cogestión, más allá de las líneas generales que tiene permanentemente abierta el Ministerio de Desarrollo Territorial. ¿Se tiene pensado quizás una próxima entrega cercana? Estamos afinando, digamos, ahora la segunda etapa de carpetas que quedan, pero tienen algunos pendientes, alguna documentación, así que bueno, estamos coordinando con el Ministerio y con el banco, que gente del Banco Hipotecario a nivel nacional, estuvo presente en esta entrega que llevó adelante el Intendente junto con el Senador Matías Rodríguez y la legisladora Victoria Boto, así que bueno, esperemos que ellos nos den las próximas indicaciones para poder avanzar con las entregas.